Bueno y hablamos del Parque Nacional de los Glaciares, porque no hay una buena noticia y siempre con esto estamos pendientes al tema del calentamiento global. Una problemática a nivel mundial, un estudio sobre los glaciares que son patrimonio mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advierte que podrían desaparecer desde ahora y hasta el año 2100 parte del hielo del Parque Nacional de los Glaciares. Afirman que si se mantiene el actual nivel de emisiones de gases causantes del calentamiento global, se perdería más de la mitad del hielo. Según el informe de Naciones Unidas en temas de medio ambiente, 21 de los 46 glaciares en la lista de UNESCO habrán desaparecido para el año 2100. Incluso en un escenario optimista en el que las emisiones de gases de efecto invernadero descendieran en forma significativa, el estudio considera que ocho de estas zonas de glaciares hoy por hoy no tienen salvación.